El Atlas salió de Aguascalientes con 3 puntos y una goleada a favor ante el Necaxa, misma que supone su segundo triunfo consecutivo en duelo de la fecha 9 de la apertura 2021. Los rojinegros de Diego Coca vencieron a los rayos gracias a un doblete de Julián Quiñones y otro tanto de Julio Furch. Para Necaxa representa la sexta derrota en el torneo, difícil panorama para el equipo de Guillermo Vázquez, mientras que Atlas dormirá en el tercer sitio general con 16 puntos. Gracias por ver el video.